El agua ha explotado, la presión de agua ha explotado los caños, el caño principal. En el mes de diciembre hizo un reclamo porque ya había sucedido, unos metros más allá había pasado lo mismo. Cuando se hizo la ruta, el caño quedó por debajo de la ruta. Se hicieron unas extensiones de caño que en ese momento estuvieron mal ejecutadas porque no usaron los materiales correspondientes. Y bueno, hoy sufrimos las consecuencias de eso, del mal trabajo. La empresa estructura hizo la reparación o la extensión de los caños. Y yo en diciembre, si usted ve en ese pozo que se hizo ahí, yo mandé la denuncia a Vos Cordobesa que se estaba hundiendo el asfalto para que tomaran carta en el asunto. Y no tuve respuesta en ese momento. Y bueno, hoy sí o sí tiene que hacer la reparación porque no se puede transitar. Esperamos una solución definitiva, no que cada dos o tres meses tengamos que llamar porque se está reventando un caño y hay que reparar. Entonces es importante que Vos Cordobesa realmente uno de los servicios más caros que tenemos los cordobeses y un contrato que realmente dejó mucho que desear porque hubo algunas cuestiones ahí que no fueron muy claras con el gobierno. Bueno, es pedirle eso, que tomen carta en el asunto y hagan un buen trabajo y nos den respuesta a este problema que tenemos hoy. Este es un reclamo que tiene muchísimos años. Nosotros hacíamos responsabilidad a Vos Cordobesa. Después fuimos al ARCEP. En el ARCEP nos explicaron que era la municipalidad a la que se tiene que hacer cargo. La municipalidad en realidad tomó el contrato, no sé hace cuánto tiempo, pero no se hace cargo tampoco, no responde. Nosotros hemos ido al CPC muchísimas veces a reclamar, hemos reclamado a la municipalidad, hemos elevado carta de documento, hemos hecho un reclamo al ARCEP a través del ingeniero Vaz Torres, quedó que nos iba a presentar un informe hace cuántos meses, cinco o seis meses, dijo en 15 días le presento un informe, nunca presento el informe. Tenemos, digamos, por parte del Estado un abandono bastante grande. O sea, los reclamos son múltiples. Este sector ha crecido, va a seguir creciendo. La municipalidad mira para otro lado. Este sector no tiene, no es nada, no es barrio, no es nada. Villas que usan Ramón, el quebrachal, el gateado, no somos nada. La obra es una belleza porque la gestionamos durante siete años en realidad para que se diera y una vez que se hace no se completa o se hace fuera de lo que se tendría que hacer.